Apoyo aquí para una pared, la pared con descarga, pues te desmarque a nivel de la derecha. La pared con la base tensa fuerte, control orientado hacia la portería, igual, pared, primer delantero. En la medida de la portería, pero si la controles, hacia adelante, pero si tiene la posibilidad siempre de ir a buscar la portería, hacia adelante, de buscar aquí o ahí, allí o ahí. ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡De buena! ¡Bilón! ¡Golazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡También me vale! ¡Claro! ¡De cara! ¡Buena es! ¡Buenísima! ¡Pasa hacia adelante! ¡Bien! 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 No, por el tiempo.